Yo siempre estoy buscando lugares raros, bonitos, y mira este. Uy, ahí estoy yo. Hola. Esta es una galería. Qué hermosa, mira, de cuadros, de fotografías. Christian Boy, colección fotografía. Mira esa casita, qué linda. Es una galería como un pasaje donde hay tiendas. Mira otra, Eva Artis. Mira, los cuadros, toda la decoración, el piso. Y este es un restaurante italiano. Mira el arbolito. Y es natural, ¿eh? Acá no te ponen de plástico. Los árboles son naturales. Y bueno, se mueve así porque acá hay un viento. Mira esa casita. Acá está el restaurante. ¿Ves cómo se mueven las hojas? Ahorita estamos a 11 grados, pero el viento está muy fuerte. Mira, esta de acá. Acá. Confío. Mira, es un salón de belleza. Mira qué hermoso este árbol. Este sí es artificial, obvio. Este es blanco. Pero es un salón de belleza. Jasmine Tetz. Confío. Mira, siempre empedrado. Sus puertas lindas. Ventanas enormes. Grandes. Es que como te digo, acá no roban. Entonces, imagínate. Esto en otro país. Lo roban en dos segundos. Lo rompen y lo roban. Bueno, me despido de ti. Como siempre, con un... Au, fíjense. Chibi.